Hola, hoy vamos a ver qué hacer con nuestra mascota en los momentos que tenemos que salir de viaje. Primero que nada, la mejor recomendación es dejarlos o en nuestra casa al cuidado de alguna persona o en algún lugar donde él se sienta seguro y se sienta refugiado. Esto se debe a que los animales se estresan con mucha facilidad y por más que nosotros vayamos a una playa o vayamos a un lugar de esparcimiento. Este cambio puede producir un estrés muy grande en el organismo de nuestro animal y despertar algún tipo de patologías. Por eso la recomendación número uno es tratar de dejarlo. Si esto no es factible, lo que hay que hacer es, primero que nada, es averiguar cuáles son las legislaciones vigentes al lugar a donde vamos a ir y hacer todos los certificados de tránsito que se deban realizar para poder llevar con total seguridad a nuestra mascota. Como segundo paso es acondicionarla para el viaje que vamos a realizar. Es decir, si va a viajar en avión tenemos que tener un canil acondicionado para tal fin y si lo vamos a hacer en vehículos, en algún automóvil por ejemplo, debemos colocarle cinturón de seguridad igual que nos colocamos nosotros para un viaje.